Bueno, acabo de volver porque acabo de comenzar a grabar, me había olvidado, así que para repasar un poquitito lo que es la bomba de tubing, son bombas que van directamente conectadas a la sarta de tubing y tienen una serie de ventajas, por lo general producen más debido a que poseen un mayor diámetro porque tienen el mismo diámetro que el tubing, pero una de sus desventajas es que para poder reparar el barril tengo que sacar la sarta de tubing, no funciona muy bien con gas, aunque esto también pasa en lo que serían las bombas tipo insertables y además la varilla al tratar de desalojar un volumen muy muy grande de fluido, sufre bastante los esfuerzos. Otro dato que había mencionado es el tema de la válvula fija, fíjense que tiene un pequeño encastre en la zona inferior que permite alojarlo en un niple asiento que se llama, ya vamos a ver lo que es un niple asiento más adelante, pero consiste básicamente en un asiento donde yo encastro la válvula fija, entonces en caso de tener algún problema con la válvula fija solo tengo que sacar todo el pistón, porque el pistón recordemos que está añadido, o forma un conjunto con básicamente la sarta de varillas, así que puedo sacarlo con las varillas, y después puedo descender un pescador para poder retirar la válvula fija y realizar alguna operación ahí en la válvula fija. Repito, esto es solamente para las válvulas de tubing, las modernas, las antiguas, teníamos que sacar toda la sarta para poder, de tubing, para poder arreglar por ejemplo la válvula fija. Ahora no, tenemos este tipo de válvulas que se insertan, que son buenísimas, o sea, la válvula fija que se inserta, bien digo. Pero si se me pasa algo en el barril, sí o sí, sí o sí, tengo que sacar la sarta de tubing para poder reparar la bomba. Bien, y ahora vamos a ver un poco las bombas insertables. Bien, voy a correr las fotos reales. La bomba insertable, como su nombre lo indica, es una bomba que se puede, como bien digo, insertar en el interior del tubing. Si las otras, la bomba de tubing era como un tubing más, esta no. Esta, yo tengo un tubing que dentro del tubing posee un mecanismo que me permite encastrar la bomba. ¿Se acuerdan que hace rato dije, encastrar la válvula? Bueno, en este caso, ahora lo que encastro es toda la bomba, ¿sí? Así que, ¿qué gran ventaja presenta la bomba insertable frente a la otra? Muy simple, que ante cualquier tipo de reparación, yo puedo sacar la bomba entera. Y en la sarta de tubing queda allí, sin ningún tipo de problema. Bien, eso es mucho, me da mucha más facilidad y sencillez, más que nada, a la hora de las maniobras. Me ayuda bastante a maniobrar, es muy muy bueno. ¿Ok? Aún así, bueno, existen distintos tipos de bombas insertables. Las de anclaje superior y las de anclaje inferior. ¿Cómo nos damos cuenta? Mira, fíjense. Yo acá tengo, voy a anotar un poquito, fíjense acá. Esta es de anclaje superior, uno se da cuenta porque tiene, este es el ancla, ¿ven? Mientras que esta no tiene nada acá arriba, pero acá abajo sí, tiene otro ancla. Básicamente, es un sistema con unas copas, como si fueran unos O-rings, bastante grandecitos, que calzan en el sistema. Ese es lo que se llama un niple asiento a copas, o niple asiento común. Y después tenemos el niple asiento mecánico, que tiene la forma que tenía la válvula fija que vimos anteriormente. Ahora, a ver. Va, se me trajo la diapositiva. Voy a dejar de compartir un minuto, así... Voy a dejar de compartir un minuto. Voy a dejar de compartir un minuto. Presenta un mecanismo Tipo mecánico Algunos de ellos presentan un mecanismo mecánico Que es similar a este Bastante similar a esto Que podemos ver acá abajo Es Es básicamente como una cuña Bien Es básicamente como una cuña En realidad es una cuña Fíjense Es un tubular Está partido al medio Entonces cuando quiere pasar por una sección un poco más chica Tiende a deformarse Y una vez que pasa Se abre nuevamente y queda trabado Gracias a esta pequeña traba que tenemos acá en el fondo Bien Es bastante simple Y acá se puede ver mejor Y ahora vamos a dar el detalle No sea un problema Pero como para más o menos Comentar Estamos acá Entonces Dentro de estas bombas insertables Como decíamos Teníamos Una insertable superior Y una insertable inferior ¿Cuál es la diferencia Y cuáles son las desventajas y ventajas Que posee Cada una? Bueno En primer lugar La anclaje inferior Es bastante buena Solamente que presenta un problema Cuando tenemos muchas arenas En el pollo Y es que La arena Se me va a depositar Permítanme correr esta imagen La arena se me va a depositar acá ¿Sí? Acá yo tengo Acá yo tengo el sistema Que me permite anclarlo A la bomba Bien Y si yo produzco muchas arenas La arena se deposita en esta zona Evitando Que yo cuando quiera retirar la bomba Lo pueda hacer Bien Es decir Yo voy a tirar Y tirar la bomba Y va a quedar Básicamente fija allí Gracias a la arena Que se ha depositado Entonces Cuando tenemos pozos Con elevada producción De sólidos O de arenas Siempre Es conveniente Utilizar Un anclaje superior En vez de uno inferior Bien Entonces Porque fijémonos Lo que dice El anclaje superior El anclaje superior No presenta Ningún tipo de problemas Con lo que serían Las arenas Bien No tienen problemas Porque por lo general Además La descarga de fluido Se encuentra muy cerca De la zona esta Del anclaje Un poco más arriba Entonces No solemos tener problemas Con Con Las Anclajes superiores ¿Cuál es el gran problema Del anclaje superior? Que no sirve Para otro sistema Que no sea el de copas Solamente Tienen que ser copas ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer Que canse algo Desde la parte superior Cuando tiene que pasar Toda la bomba Por el interior ¿Se entiende? No hay forma De que quede anclada Si puede quedar colgada Pero no anclada Bien O sea Imaginemos que Bueno Esto es Un sistema Mecánico Fíjense que El sistema mecánico Anterior Bien Presentaba Una diferencia De diámetro Acá Empezamos teniendo Un diámetro Grande Luego uno chico O sea Grande Luego uno chico Y luego Este sería el chico Y luego otro grande Bien Nuevamente Entonces Eso permite Que quede calzado En ese punto El tema es que Si esto yo lo hago Desde la parte superior ¿Cómo hago para que cruce Esta parte Que es la más ancha Por el espacio En donde debería quedar Calzado esto Que es más fino No hay forma Tiene que ser todo fino Y si es todo fino No queda calzado O sea No queda Va a quedar solamente apoyado Pero no va a quedar Encastrado como tal ¿Sí? No va a quedar anclado Esa es una de las grandes Particulares Del anclaje Una de las Particularidades Del anclaje superior Aún así Después Hay bombas que poseen Doble anclaje Por ejemplo Anclaje inferior Y anclaje superior El inferior mecánico El superior a copas Eso puede ser Con eso sí Ya no hay problema Pero el superior Siempre a copas Y acá están Los tipos de anclaje Que estaba mencionando Hace ratito ¿Sí? Para entrar un poquito Más en detalle En la explicación De cada uno El anclaje A copas Fíjense Que básicamente Consiste En una serie De Son como Manchones de goma Son como Básicamente O-rings Gruesos ¿Sí? Pero básicamente Es eso Es una copa Es un limplaciento común Que se llama Limplaciento de copa Es una copa Es Es un O-ring De goma Que al Que se Básicamente Consiste en esto Nosotros Tenemos Esta diferencia De diámetro Bien En el niple En el niple mecánico ¿Por qué? Porque esta parte Termina encastrando Acá ¿Bien? Como se ve En el dibujo este ¿Bien? Entonces ¿Cómo hago yo ahora? Para poder retirar esto Y es bastante difícil Aún así Tirando Y con mucha Mucha tensión Se libera La bomba Pero De decirte Una tensión Muy grande Cosa que para los de copa No hace falta Al de copa Con un tirón Obviamente Tirón de Tal vez una tonelada De esfuerzo Pero Tengamos en cuenta Que para un equipo Una tonelada No es nada ¿Bien? Entonces Con una tonelada Los de copa Se podrían librar Mientras que este Necesita a veces Cuatro o cinco veces Más fuerza Para poder librarse Por ende Es un sistema Un poco más seguro Me da un anclaje Mejor ¿Bien? ¿Cuál es la desventaja? Que solamente Sirve para el inferior El superior Yo no puedo Anclar De forma mecánica ¿Bien? No hay forma Este Este tubo Que acá no se ve Mucho en la imagen Pero Este tubo Acá Acá justo Hay una ranura ¿Bien? No se cansa A ver mucho Pero Este tubo Tiene un pequeño corte Acá Tiene un corte En ambos lados Y tiene un espacio Hueco ahí Tiene un espacio hueco En esta zona Que lo tiene De los dos lados Del lado del frente Y del lado de atrás Entonces cuando Esto tiende a entrar Al agujero Como tiene Estos espacios huecos Se tiende a cerrar La herramienta Y cuando pasa Un espacio mayor Se abre Y me queda Anclado al sistema ¿Bien? Entonces si hay alguna duda Si se está entendiendo bien O no Es medio complicado Explicar Si no tengo la herramienta Pero ¿Se entiende o no? Bien Perdón Me hice una pausa Para tomar agua Porque está Con la garganta Un poquito seco Bueno Ahora vamos a ver Algunas consideraciones Generales De lo que serían Digamos De la bomba Y todos estos 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 sistemas Voy a parar un minuto El video Para que no moleste Y poder explicar Cada una de las cosas En primer lugar El diámetro del pistón Bueno El diámetro Nosotros recordemos Que teníamos Una bomba Con un barril ¿Sí? Tenemos Un barril de bomba Y dentro de la bomba Va a haber Un pequeño pistón Que está conectado A la salta de barril ¿Cuál es el diámetro Óptimo del pistón? Eso depende En su gran mayoría Del diámetro Del tubing Mientras más grande El tubing ¿Sí? Va a ser más grande La bomba Y por ende Voy a poder poner Un pistón más grande Siempre hay que recordar Que mientras más grande El diámetro del pistón Más voy a producir ¿Por qué? Esto Significa que Al tener un mayor diámetro Yo puedo Desalojar Un mayor volumen De fluido O sea Que puedo producir Un mayor volumen De fluido Ahora sí El diámetro del pistón Tiene un límite Para cada tubing ¿Sí? Si yo tengo Un tubing De 2 pulgadas Por ejemplo Y tengo una bomba De tubing Yo no puedo poner Un pistón De 2 pulgadas Porque estoy Tengo el mismo diámetro ¿Se entiende? La cosa tiene que ser Mucho más chico Inclusive tiene que quedar Un espacio Entre el barril De la bomba Y el pistón Para que no hagan contacto Porque si es en contacto Estoy en un problema ¿Sí? Este espacio Es la luz del pistón Ahora la vamos a ver Cuando avancemos un poquito La luz entre el barril Y el pistón Después la longitud Del pistón O sea El pistón No solamente tiene Un diámetro Sino que obviamente Tiene un largo especial Si bien Los largos varían Del pistón Se suele utilizar Un pie de largo De pistón Por cada mil pies De profundidad ¿Sí? O sea Para hablar De nuestras unidades 30 centímetros De pistón Por cada 300 metros De profundidad ¿Sí? Si no me equivoco A ver Sí Sí, sí Así Así Bien Eso es En cuanto a De bueno En cuanto a La longitud del pistón Un pie Cada mil pies De profundidad ¿Sí? Después tenemos La longitud Del barril Ahora estamos hablando Del barril De la bomba Es decir Del cuerpo De la bomba Externo ¿Sí? Este sería El barril Que yo les había Mencionado La longitud del barril Varía ¿Sí? Las longitudes del barril Suelen ser Comerciales O sea Suelen ser No es como El pistón Que vienen de Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis pies ¿Sí? Vienen de Largos Por lo general Comerciales Y dentro De la industria Del petróleo Se utilizan Básicamente Tres o cuatro Largos Que son Y estos son Los más utilizados De todos Dieciséis Veinte Y veinticuatro Pieces Son Básicamente Básicamente Lo que Más se utilizan En cuanto a barriles ¿Sí? Después tenemos El espesor De la pared Del barril ¿Sí? Es decir El barril Tiene un ancho De pared Determinado ¿Sí? Así que podemos Diferenciarnos En Barriles De pared gruesa Y barriles De pared fina ¿Sí? Para que se den unidad En las bombas Incertables La mayoría La mayoría ¿Sí? De los barriles Suelen ser barriles De paredes Finas ¿Sí? Eh En el caso de Eh Bueno acá Acaba de tener un error Disculpen Acá dice Paredes gruesas Y es paredes finas ¿Sí? Cuando yo tengo Un pistón De 1 y medio 1 o 3 cuartos de pulgada Puedo ocupar Pared gruesa Ahora bien Si yo tengo Una pared fina Puedo ocupar Un pistón mayor De mayor diámetro ¿Bien? Y a las bombas De tubing La gran mayoría Son bombas De pared gruesa Porque de esta manera Digamos Eh A ver ¿En qué influye La pared Del barril? Básicamente En los esfuerzos Una pared Gruesa Va a soportar Mejor las presiones Y todos los esfuerzos De una pared fina Entonces Cuando yo tengo Pozos muy profundos O pozos que manejan Mucha presión Siempre es conveniente Colocar Una pared gruesa ¿Sí? Antes que una pared fina Después tenemos Los materiales Utilizados ¿Sí? Dentro de los barriles Suelen ser Acero Al cromo ¿Bien? Que tienen Una dureza Rockwell Que es esto Esta dureza Esto significa Dureza Rockwell Que básicamente Es una unidad De medida De la dureza Del material Los barriles Suelen ser De acero Elementos Bastante Bastante Resistentes Y con mucha resistencia A la fuerza Y después Tenemos los pistones Que ya son Metalizados A base de níquel Que suelen ser níquel De 58 A 62 Grados De la dureza Rockwell O sea Fíjense que Soporta menos dureza Porque el pistón No necesita Soportar Grandes presiones Y que soporta Grandes presiones Es el barril Por lo general ¿Bien? Si bien si Necesita soportar Los esfuerzos Porque Cuando saca El petróleo El petróleo Digamos Todo el peso Del petróleo Recae Sobre El pistón Eso está seguro Pero No necesita Tanto Como el barril Y luego Tenemos las válvulas Las válvulas Miren Les comento Las válvulas No he puesto Ningún dibujo Pero La válvula Yo esto Es como si Me hubiese partido La válvula A la mitad La válvula Está compuesta Por un asiento ¿Bien? Y por Una bola Una bolilla ¿Bien? El asiento O sea Esto es la bola Obviamente Esto es la bola El círculo Y esto es el asiento El asiento Es básicamente Un anillo En donde va Introducida la bola Las bolas Del asiento Siempre son metálicos No tienen contacto Entre sí Con grasa Con nada Es metal Contra metal Sí Por lo general El asiento Varía ¿Sí? Varía bastante La cantidad De los metales Que se pueden fabricar Pero la bola Suele ser Siempre De carburo De tuxteno ¿Bien? Inclusive Inclusive Los más utilizados Son el conjunto Bola y asiento De carburo de tuxteno Porque son El carburo de tuxteno Recordemos que es un elemento Metálico Muy muy duro Entonces Al colocar estos dos Elementos duros No tengo problema No se me romperían Y luego tenemos La luz Entre el barril Y el pistón ¿Qué es la luz Entre el barril Y el pistón? Acabo de hacer un dibujo Un poquito más grande Este sería mi barril Este es mi pistón ¿Sí? ¿Qué es la luz Entre el barril Y el pistón? Es La diferencia Que existe Entre la pared Del pistón La pared externa Del pistón Y la pared interna Del barril Es decir Este espacio Que se puede presentar Con amarillador Este espacio Del medio Eso es la luz Entre el barril Y el pistón ¿Para qué me sirve? Muy simple Primero que nada Como el barril Y el pistón Son los elementos Metálicos No pueden estar En constante contacto Uno con el otro Porque se tienden A desgastar O a romper El superhacer Entonces Si o si tiene que haber Una diferencia Entre ellos dos Una distancia Entre ellos ¿Qué me permite Esa distancia? Permite que Parte del petróleo Que estoy sacando Se me caiga Eso se llama Escurrimiento Escurrimiento Obviamente Este escurrimiento Tiene que ser Moderado Pero siempre Tiene que haber Escurrimiento Un poquitito Es decir Estoy perdiendo Apenitas Petróleo Que vuelve Al barril ¿Por qué? Porque este escurrimiento Me permite Me permite a mí Lubricar Esta zona Esta luz Me permite llenarla Con este petróleo Y que esté Lubricado El sistema Entonces así El pistón Ni el pistón Ni el barril Sufre ¿Bien? Aún así Fíjense Las luces Que se suelen utilizar Entre 0,004 Y 0,006 pulgadas O sea Cuatro milésimas de pulgada A seis milésimas de pulgada O sea La luz Es Muy 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 chiquita ¿Bien? Es muy Muy chiquita Esa es la diferencia ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Algo que quieran preguntarme Al respecto de lo De lo que hemos estado viendo Bien Seguimos entonces Una vez visto Estas consideraciones Generales De la bomba Y demás Vamos a ver Algunos problemas Comunes Y Cómo solucionar Estos problemas ¿Bien? Porque Porque parece que no Pero Estoy viendo Cuántas diapositivas Que hay Parece que no Pero hay Algunos problemas Bastante comunes En las bombas De profundidad Y que Es importante Tenerlas en cuenta A la hora de Realizar algún ensayo A la hora de Intervenir algún pozo Con algún problema Etcétera Etcétera Bien En primer lugar Vamos a hablar De la presencia De arena A ver Es muy común Muy común Que Nosotros Produzcamos petróleo De una roca reservorio ¿Bien? ¿Qué pasa Con la roca reservorio? Por lo general Tienen arenas O sea Están compuestas De arena Arenisca Que se llama Perfecto ¿Qué pasa? Esa arena Disculpe Esa arena No se queda En la roca Cuando yo Produzco el pozo Parte de esa arena Tiende a venir Con el petróleo ¿Y qué problema Me presenta la arena A mí? Muy simple Primero que nada Desgaste Desgaste En todos lados ¿Se acuerdan Que habíamos dicho De la luz Entre El barril Y Lo que sería Mi Pistón Bueno Si en ese espacio Se llegan a colar Algunos Granos de arena Esos granos de arena Van a empezar A erosionar O desgastar El barril Y el pistón ¿Sí? Cosa que Es un problema Porque cuando el pistón O el barril Se me desgastan Los tengo que cambiar O sea No es que Los saco Los puedo arreglar Los vuelvo a meter No Los tengo que sacar Y cambiarlo Porque No los puedo utilizar más ¿Bien? Obviamente Con un pequeño desgaste No pasa nada El tema es cuando Tengo mucho desgaste ¿Sí? Por eso El bombeo mecánico En presencia De mucha arena Tiene muchos problemas Ahora les voy a explicar Cómo solucionar Otro desgaste Muy muy común Es el desgaste En las válvulas Recordemos que las válvulas Son Es este conjunto De Digamos Asiento Y bolita Y es una bola Metálica Con un asiento metálico Y Cuando el fluido Pasa Por entremedio De ese asiento Y esa bola Si tiene mucha arena Me la puede Obviamente Que me la puede Desgastar Y además Me la puede tapar A las válvulas Que eso también Es un problema Entonces ¿Por qué? Porque me reduce La producción Por eso es Es un problema Bastante Bastante Grande Perdón Había sacado la imagen Para que no taparan A la diapositiva Hace rato Ahí la volé Bien ¿Qué otro Gran problema Presenta Más que nada Las bombas Insertables? Recordemos Las bombas Insertables Presentan Un problema Con los Anclajes Inferiores Porque cuando Tengo arena Se deposita Allí La arena Y es muy Difícil Después Sacar La bomba Eso Tiene un problema Si le puse La bomba Insertable Para sacarla Mucho más fácil Pero tengo Mucha arena Y eso me evita Sacarla Entonces Tengo la misma Hubiese puesto Una de tubing Para eso Bien Por eso Hay que tener Muy mucho cuidado Con el tema De las arenas ¿Qué pasa? ¿Cómo soluciono El tema De las arenas? Muy simple Con un filtro Parisi Ese es el nombre Que recibe el filtro Hay una solución Que no lleva filtro La que está acá Por ejemplo Que es Si yo estoy produciendo Estoy muy cerca De los punzados Está bueno Poner la bomba Mucho más arriba Bien ¿Por qué? Ahora les hago Un dibujito Y les explico Supongamos que yo Tengo Mi punzado Acá Esta es la roca Acá está el pozo Y este es mi punzado Bien Entonces el petróleo Si yo pongo la bomba Mucho más arriba El petróleo Va a tener que subir Hasta la bomba Y a la medida En la que va subiendo La arena Tiende a caer Hacia el fondo Del pozo Entonces no me molesta Ahora bien Si produzco Demasiada arena Hay veces En las que Esto no es suficiente Entonces Es allí Donde entra El filtro Parisi A veces inclusive Ni siquiera puedo subir La bomba O sea Está ahí Listo Si la subo No puedo producir Tanto como quisiera Entonces tiene que estar Justo enfrente De los punzados Bueno Tengo mucha arena Bueno Le ponemos un filtro Ya está Este filtro Parisi El que están viendo acá En la imagen Fíjense El filtro Parisi Está Básicamente Conformado Por Dos elementos Principales Que se pueden ver Acá Voy a agrandar la imagen Se pueden ver En primer lugar Una camisa Metálica Externa Fíjense Esta que vemos acá Esta parte externa Es una camisa Que presento Una serie De orificios Y que sirve Como primer filtro O sea Por ahí va a entrar El fluido Y Si tengo Granos de arena Muy muy gruesos Es probable Que queden Digamos Queden en la zona Del pozo Y no entren A la bomba Gracias a este Pequeño Filtro Que tenemos En la entrada Y después Tenemos Una pared interna Que Este sí Ya es un filtro Mucho mucho Este sí La pared interna Sí ya es un filtro Mucho Mucho más Mucho más Digamos Mucho más chico Es un filtro Que presenta Presenta Un mayor Una mayor eficiencia En el filtrado Es decir Por ahí Lo único que pasa Es líquido Por ahí No pasa arena Ni por quisiera ¿Entiendes? Porque es tan tan chico Que lo único Que queda por hacer Es entrar el líquido Allí La arena No puede entrar Entonces El filtro Parisi Sería la opción ideal ¿Entiendes? Bien El filtro Parisi Presenta un problema Básicamente Cuando yo tengo Incrustaciones O parafinas Ahora vamos a ver Lo que son las incrustaciones Y la parafina Y todos los problemas Que traen Pero básicamente Las incrustaciones Y las parafinas Es un problema Porque Son elementos Que se quedan Pegados en el filtro ¿Sí? Tanto en el interno Como en el externo Y Al quedarse pegados En el interno O en el externo ¿Bien? Evitan No solo que ingrese arena Sino que ingrese líquido También Entonces Me está disminuyendo Significativamente La producción ¿Bien? Por eso es importante Digamos El tema del filtro Parisi Utilizarlo solamente Cuando tengo Exceso de arena Pero cuando no tengo Parafinas O incrustaciones O elementos similares Porque Eso viene acompañado De Un tapón Es como que Si se me tapara el filtro Es que básicamente Pasa eso Se me tapa el filtro Y ya está Me afectó Totalmente Totalmente La producción ¿Bien? ¿Alguna duda Con respecto a esto? ¿Ha quedado claro? Bueno Miren acá Otro de los grandes problemas Que se presentan En la En las bombas En las bombas Mecánicas Como las que acabamos de ver Las bombas de profundidad Son las incrustaciones Eso que ven en la imagen Son incrustaciones Eso es Carbonato de calcio El carbonato de calcio Es Bueno Ustedes lo conocen El carbonato de calcio ¿Vieron? La tetera Para calentar el agua O la pava Para calentar el agua Para el mate Pero aunque Se le arma una costra Blanca en el interior Eso es carbonato de calcio ¿Si? Es una sal Una sal química Que Cuando se le da Mucha temperatura Tiende a precipitar ¿Bien? Al igual que cuando Se le disminuye la presión Tiende a precipitar Es decir Se 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 arman estos sólidos Que se pegan En las paredes Del elemento El que tiene el líquido En este caso Sería la bomba O sea Fíjense Miren esto La voy a agrandar Miren esta imagen Es una locura La cantidad De incrustaciones Que tiene Tiene básicamente Una costra De una pulgada Es una locura ¿Ok? Como dije En el caso De la pava Del mate Pasa porque Le aumenta mucho La temperatura Al agua Y estas sales Mientras menos Funcionan Al revés Que todas las sales Fíjense que La sal de mesa Mientras más caliente Este el agua Más se disuelve En este caso Es al revés El carbonato De calcio Mientras más caliente Este el líquido Menos se disuelve Entonces Se empiezan a formar Estos sólidos Estos cristales Y se quedan pegados Alrededor de la pava En el caso De las bombas De perforación O sea Las bombas de producción Perdón Mecánica Esto pasa Cuando disminuye La presión La bomba Cuando está Produciendo ¿Sí? Sufre O sea Cuando el fluido Entra a la bomba Sufre una disminución De presión Bastante grande Entonces Puede liberar Estos carbonatos De calcio Que se van a empezar A pegar en las paredes ¿Qué problema Me trae La incrustación? Bueno El primer problema Es el atascamiento Del pistón Imagínense Que el pistón Tiene que pasar Por entremedio de eso Tiene que pasar Por acá O sea Este sería el espacio Por el que tiene que pasar El pistón Siendo que el pistón En realidad Es mucho más ancho Tiene casi El tamaño del barril Por ahí El pistón No pasa ¿Bien? Eso Se dé Eso es un problema Con las incrustaciones ¿Bien? Se me atasca el pistón ¿Bien? Tengo una disminución Del diámetro interno Lo que provoca Una disminución En la producción También ¿Bien? Me puede tapar Las válvulas Me puede En caso de tener Filtros Parisi Me los puede tapar Los filtros ¿Bien? Entonces estamos Las incrustaciones Traen Bastantes Bastantes problemas ¿Cuál es la única solución Para poder Digamos Controlar Estas incrustaciones Inyectando unos químicos Especiales Nada más Es la única solución Porque podemos Controlar Esa disminución De presión Pero ya Es demasiado Trabajo No tiene ni sentido Conviene inyectarle Un par de químicos Al pozo Estos químicos Me permiten Que se disuelvan Los carbonatos De calcio Y que No se formen Las incrustaciones Nada más Santo remedio ¿Bien? Esto es muy común Acá en la zona De Mendoza Los petróleos Suelen venir Bastante contaminados Con parafinas O con carbonatos De calcio Que me provocan Las incrustaciones Entonces Acá es muy común Utilizar estos químicos Para poder En cierta manera Evitar Estas incrustaciones Y poder controlarlas Lo mejor que se pueda ¿Bien? 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 Perdón que me haya atorrado un poco, lo que pasa es que se me cerró Webex, o sea finalizó La clase, pero se me cerró el programa, así que la tuve que abrir de nuevo, no sé qué pasó Tuve un problemita ahí Bueno, ahora seguimos Ya nada más seguimos, tenemos que ingresar los otros compañeros Gracias 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 Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Entonces como estaba diciendo, el tema de las infestaciones suele ser un problema bastante interesante bastante grandecito porque no solo me limita la producción, sino que también me provoca atascamientos de pistón, etcétera, etcétera. Entonces se pone un poco jodida la cosa, hay que tratar de evitar las incortaciones a toda costa. Otro de los problemas comunes dentro del bombón mecánico es la presencia de gas. A ver, ya de entrada el gas es un componente que en repetidas veces viene con el petróleo. Es más, producir petróleo sin gas es prácticamente imposible. Si bien se puede, hay petróleos que liberan muy poco gas, pero siempre hay una liberación de gas. Los sistemas de bombón mecánico funcionan bien con estos petróleos que liberan poco gas. Además, el tema es que cuando el petróleo libera muchísimo gas, o inclusive está perforando con gas, el bombón mecánico funciona un poco mal. Ahora vamos a ver por qué. Por eso he puesto esta imagen acá, ahora voy a notar algunas cositas, mientras voy explicando. En primer lugar, en la imagen tenemos el barril de la bomba con su válvula fija y el pistón con su válvula de móvil. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esto rojo que vemos acá es gas que se ha liberado del petróleo. ¿Qué pasa? Este pistón va en carrera descendente, es decir, va bajando. Por lo tanto, la válvula móvil, o la válvula viajera, como le quieran llamar, debería estar abierta. Es decir, esta válvula, que la voy a marcar acá, perdón, esta válvula debería estar abierta, pero no lo está. ¿Por qué? Básicamente por la presencia del gas. El gas funciona como un resorte. El gas es un fluido compresible. El gas es un fluido compresible y que, digamos, la idea de que sea compresible quiere decir que a medida que yo le doy cada vez más presión, el gas va achicando su volumen sin ningún tipo de problema, el gas achica el volumen de forma constante. Bien. La idea de esto es que al ir achicándose cada vez más el gas, solamente la válvula se va a abrir cuando el gas alcance la presión suficiente para poder abrir la válvula. Que cosa que no pasa prácticamente nunca. Es decir, que la válvula recién se abriría cuando llega al contacto con el líquido. Es decir, cuando llega a este nivel, recién allí, se abre la válvula. Eso es un problema. Porque me limita la producción. Me limita en primer lugar el volumen que yo estoy produciendo. Y además me producen muchos problemas en lo que sería el pistón. El pistón, bien, o lo que sería la válvula viajera del pistón. Algunas de las soluciones para poder controlar el problema este del gas es, en primer lugar, una bomba con menor separación entre las válvulas. Es decir, con un barril más chiquito. Si yo tengo un barril más chico de bomba, el pistón va y viene rápido y no le deja espacio al gas para que se libere. Eso es muy importante. Eso sería una de las soluciones. Pero, produzco menos. O sea que, mucho la solución de la producción, sí, soluciono el gas, pero la producción la reduce un poco. La otra es, disminuir la velocidad de bombeo y aumentar la carrera. Eso quiere decir que, ahora tengo que poner un pistón más largo, pero tengo que disminuir la velocidad de bombeo. Pero, a veces, la presencia del gas se debe a que, por lo general, el pozo no se llena muy bien. Eso ya lo vamos a ver más adelante. El pozo no se llena muy bien, entonces ese espacio vacío tiende a llenarse con gas. Si veo que el pozo, en realidad, se llena bastante seguido, es decir, que recibe mucho fluido de la formación, no tendría problema. Después, otra de las soluciones es profundizar la bomba. Al profundizar la bomba, yo la doto de mayor presión y es probable que, también, logre que la bomba se llene mejor. Por eso, digamos, puedo profundizarla. Y la otra solución es utilizar bombas con dispositivos especiales. Es decir, tienen unas bombas, ustedes ahí en la teoría tienen cada dispositivo especial, no vamos a profundizar en el tema. Cada bomba, cada dispositivo especial, sirve como una especie de filtro para el gas. Es, básicamente, la función que posee. A medida que yo le agrego estos elementos, disculpen, a medida que yo le agrego estos elementos, básicamente, la bomba permite filtrar el tema del gas sin ningún tipo de problema. Pero le tengo que agregar estos elementos. Si no se los agrego, tengo que aplicar cualquiera de las otras soluciones, teniendo en cuenta que me pueden llegar a, digamos, a tener una disminución importante en la producción. Eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. ¿Alguna duda con respecto al gas? ¿Nada? ¿Alguna duda con respecto al gas? ¿Alguna duda con respecto al gas? Ahora seguimos. Esperen un minuto que me han contactado desde la administración. Les pido que me tengan un poquito de paciencia. Gracias. 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 bombear petróleo viscoso con un sistema de bombeo mecánico si, si se puede, teniendo en cuenta todas estas consideraciones utilizamos pistones de menor longitud podemos aumentar la carga de la bomba y disminuir los golpes por minuto, etc podemos utilizar bombas con mayor luz entre el pistón y el barril para que el fluido pueda meterse por allí sin problemas, porque al tener mayor densidad le cuesta que haya escurrimiento entonces para digamos ¿podemos producir? si, si se puede producir es lo óptimo, y no, lo óptimo sería haber instalado un sistema en PSP para un petróleo viscoso no un sistema de bombeo mecánico ¿alguna duda hasta acá? vi que me llegó un chat, pero no vi que era bueno, bueno, no hay problema ¿alguna duda al respecto? bien seguimos una vez habiendo visto todo lo que es el bombeo mecánico la bomba de profundidad y cada uno de los sistemas en cuestión inclusive habiendo visto todos los problemas y demás vamos a pasar a la dinamometría en esto necesito que presten atención porque es un tema importante y es una de las maniobras que ustedes podrían llegar a realizar en campo si trabajan para la parte de producción si trabajan para la parte de producción la dinamometría es un ensayo común que se realiza constantemente en los pozos petroleros con bombeo mecánico si el sistema no posee bombeo mecánico no se puede realizar dinamometría repito la dinamometría es exclusiva para los sistemas de bombeo mecánico bien ¿qué es la dinamometría? bueno básicamente es una medición de las distintas cargas que soporta el equipo de superficie el conjunto de varillas las distintas cargas que soporta básicamente el vástago pulido en función de la carrera del equipo de superficie ¿qué quiere decir esto? voy a obtener como resultado un gráfico que se llama carta dinamométrica de superficie y que me va a vincular los esfuerzos de la sarta de varillas que yo lo mido a través del vástago con la carrera de la bomba o la carrera del dispositivo de superficie antes de seguir les quiero ¿cómo fue? antes de seguir les quiero explicar un concepto que es el concepto del punto muerto superior y punto muerto inferior tenemos punto muerto superior luego tenemos el punto muerto inferior ¿qué es esto de punto muerto superior inferior? muy simple ¿vieron que el equipo en superficie llega hasta un cierto punto y no puede subir más y después baja y baja hasta un cierto punto y no puede bajar más? bueno el límite en la parte superior se llama punto muerto superior recibe el nombre de punto muerto porque no puede seguir subiendo y después tenemos el punto muerto inferior que es lo mismo pero en la parte inferior o sea que el dispositivo va a bajar hasta un punto en el cual ya no puede moverse y va a tender a subir y va a tender a subir nuevamente esta diferencia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior es lo que nosotros llamamos carrera ¿qué? que lo escribo es lo que nosotros llamamos carrera esta es la carrera del equipo de superficie del pistón es todo lo mismo ¿por qué? porque el equipo de superficie si se mueve puede mover por ejemplo 183 pulgadas es un número bastante común 180 pulgadas lo pongamos si eso se mueve arriba abajo se mueve lo mismo porque le está transmitiendo todo el movimiento así que si el equipo de superficie se mueve una carrera de 180 pulgadas el pistón va a tener una carrera de 180 pulgadas para que se den una idea ¿bien? perfecto bien entonces primero que nada ¿cómo hago para medir? para poder medir y para poder obtener como resultado una carta dinamométrica tengo que utilizar un dinamómetro esto que ven acá es un dinamómetro esto que ven acá bien esto es un dinamómetro es básicamente un elemento que posee una serie de pistones y que se calza acá entre la cruceta y la planchuela base que se llama ¿bien? eso me permite a mí que ahora hay un elemento ahí entre medio que va a poder que va a poder leerme las cargas que soporta el vástago pulido ¿bien? ¿cómo lo hace? a través de unos pequeños pistones que posee fíjense que acá el dispositivo tiene una palanca no sé si la ven acá bueno está acá la palanca ¿para qué funciona esto? una vez que se calza el sistema esta palanca se baja y cuando se baja los pistones me separan la cruceta de la planchuela base al separarla ahora los pistones son los que soportan la carga cada vez que el pistón se mueve es decir el pistón va a tender a introducirse dentro de su camisa y a salir constantemente esto me permite a mí medir todo el peso que está soportando el vástago pulido y el tema es ¿y cómo vamos para medir la carrera? muy simple más simple imposible no sé si lo ven acá pero un minuto voy a agrandar acá está acá tiene un pequeño no sé si lo ven un pequeño arito es como un arito ¿sí? bueno ese arito tiene un pequeño cordel que va a un potenciómetro el potenciómetro es ustedes han visto miles de potenciómetros si tienen un horno eléctrico en la casa el que miden la temperatura es un potenciómetro una radio el que le subimos el volumen es un potenciómetro eso es un potenciómetro es una resistencia variable resistencia eléctrica variable entonces tiene un ese pequeño anillo está unido al potenciómetro mediante una cuerda entonces yo estiro el anillo y lo engancho en la boca del pozo entonces cada que el sistema sube y baja este cordel se va a estirar y se va a contraer se va a estirar y se va a contraer en realidad lo único que hace es salir del potenciómetro meterse al potenciómetro entonces al ir valiendo la resistencia puedo medir la carrera del equipo es un sistema rebásico no presenta grandes complicaciones ¿cuál es la ventaja? los modernos actualmente se pueden conectar directamente a una computadora y me entregan unos gráficos súper súper extraños ya los vamos a ver y analizando esos gráficos yo puedo saber un montonazo de cosas del equipo de producción puedo saber si están dando bien si están dando mal cómo son las cargas etcétera etcétera ¿bien? ok ¿se entiende hasta acá? ¿alguna duda? nada genial buenísimo buenísimo recuerden si tienen alguna duda me preguntan yo ya no no se lo van a dar porque ya me cansé creo que los he cansado con el si tienen duda me preguntan así que si tienen duda me preguntan bien ahora vamos a pasar a los gráficos de los que les estoy hablando ¿sí? en primer lugar vamos a analizar este gráfico que son las cartas dinamométricas ideales es decir las que no existen vamos vamos a hablar mal y pronto digamos son estas cartas no existen en la vida real son ideales son supuestos matemáticos pero que en la vida real no existen para nada ¿bien? fíjense cómo funciona yo tengo si bien el gráfico no lo tiene escrito pero este el eje de coordenadas y demás está así es la carrera en el eje de abajo y en el eje de acá arriba es las cargas ¿bien? esto es igual en todas en todas las cartas dinamométricas entonces desde el punto A hasta acá tenemos la carrera de la bomba este va a ser el punto muerto inferior que tenemos acá en A y que tenemos en D va a ser el punto muerto superior ¿sí? entonces fíjense acá ha aumentado la carga ¿por qué? porque se ha cerrado la válvula móvil y ha comenzado la carrera ascendente voy hacia arriba ¿bien? ¿por qué tengo toda esa carga? y porque estoy sosteniendo sobre el vástago pulido todo el petróleo y estoy sacando ¿sí entiendes? entonces va hasta C una vez que llega al C que es el punto muerto superior el sistema baja y al bajar nuevamente abre la válvula fija perdón abre la válvula móvil la válvula viajera ¿bien? y cierra la válvula fija entonces la carga disminuye nuevamente y comienza la carrera de sender cuando llega al punto A se repite nuevamente el proceso ¿sí? se lee de esta forma ¿sí? en el sentido horario la carta siempre arrancando desde A y dando toda la bordo sentido horario les recuerdo entonces acá podríamos decir que está andando perfecto el sistema ¿bien? género el tema es que cuando yo empiezo a analizarlo analizarlo un poquito más en detalle tiene un pequeño problema esta carta ideal y es que yo no estoy contemplando los tiempos de apertura de las válvulas por ejemplo ¿sí? acá es supuesto que desde A hasta B se abre la válvula número la válvula perdón la válvula fija y se cierra la se cierra la válvula viajera sí es verdad pasa esto pero no pasa de manera instantánea acá estoy considerando que pasa de manera instantánea o sea en una abrir y cerrar de ojos ya está la válvula cambiaron automáticamente y en la idealidad sí puede ser así en la realidad no es así para nada todo lo contrario en la realidad tienen un pequeño tiempo de demora ¿sí? de acá que se abre no se abre en completa se van abriendo de a poco ¿sí? entonces esta carta ahora contempla esta apertura ¿sí? fíjense desde A hasta C ahora tengo mi carrera ¿bien? y fíjense arranco pero no arranco no se abre la válvula de forma automática sino que tarda un pequeño tiempo en abrirse ese tiempo yo lo veo en la carrera ¿por qué? porque ya voy cada vez subiendo más y recién acá se ha terminado de abrir la válvula y ahí tengo toda la carga llego hasta el punto muerto superior y ahora empieza a bajar ¿qué pasa? la válvula ahora se han cambiado se ha abierto la que estaba cerrada y se ha cerrado la que estaba abierta pero si esto lo hacen de manera progresiva perdón no sé esto lo hacen de manera progresiva fíjense que tarda también hacerlo y una vez que ya se terminaron de abrir y cerrar respectivamente la carga se estabiliza ¿sí? yo puedo seguir considerando un montón de otros elementos que acá no tengo en cuenta ¿bien? y es así como pasamos a la carta dinamométrica real fíjense lo que nada que ver con la ideal ¿sí? no tiene nada que ver con la ideal o sea el otro era un cuadrado y pasamos de un cuadrado a esta cosa que no tiene forma alguna yo acá les he puesto básicamente qué significa cada punto y por qué sube después baja después cambia se los voy a explicar aún así no es necesario que sepan con lujo o detalle cómo funciona una carta dinamométrica pero es importante que reconozcan a menos la real no es importante la ideal por cierto lo de la ideal quedó claro lo de las carreras cómo baja cómo sube porque eso sí es importante que lo sepan pero de forma ideal la real no es necesaria ¿quedó claro? bien ¿qué pasa con la carta dinamométrica real entonces? acá sigo teniendo el punto muerto inferior en A y el punto muerto superior en D ahora bien la carrera va desde acá hasta acá bien fíjense en A tengo una bajada en vez de una subida desde A hasta B ¿esto por qué se debe? fíjense en el punto A comienza la carrera ascendente y disminuye la carga hasta B debido a una inercia de las varillas es decir las varillas están bajando y llegan al punto muerto inferior y empiezan a subir pero las varillas al tener un peso propio siguen con una inercia es como cuando frenan el colectivo y no nos agarramos y pasamos como locos para adelante bueno, lo mismo ¿no? por eso tiene una pequeña bajada debido a la inercia básicamente cuando llega al punto B comienza a aumentar la carga ¿bien? en el punto B se produce el cierre oficial de la válvula viajera y comienza el aumento de carga progresivo porque obviamente va tomando carga de a poco el punto C se produce el máximo el máximo de de carga y después empieza a disminuir nuevamente hasta D ¿por qué disminuye? por dos razones la primera es porque yo estoy desalojando petróleo desde la superficie de a poco ¿cierto? así voy perdiendo peso y la segunda se debe más que nada a una a un efecto físico de las velocidades del sistema de producción del del A y B vieron que tenía estos motores con los contrapesos bueno agarra inercia el sistema y estas diferencias de velocidades se ven traducidos como una disminución en la carga llegado al punto D ha finalizado la digamos la carga ascendente luego comienza a bajar levemente ¿sí? hasta el punto E nuevamente en el punto E donde yo tengo la digamos nuevamente el cambio y los cierres de las válvulas y ahí otra perdón en el punto E yo tengo la carga mínima eso quiero decir ¿por qué? porque básicamente produce lo mismo que mencioné hace ratito luego de que las herramientas van bajando adquiere una velocidad determinada que provoca un aumento en las cargas como ven acá ¿sí? en el punto A y por eso disminuye y después aumenta nuevamente ¿sí? es así de simple la carta real aún así como les mencioné no es muy importante que sepan el trasfondo de cada uno ahora ven con una carta dinamométrica de superficie yo puedo saber muchas cosas del equipo de superficie claro que nada puedo determinar la carga máxima ya lo dijimos la carga mínima puedo determinar el efecto de los contrapesos el efecto de los contrapesos siempre suele estar si bien lo puedo medir pero siempre suele estar a ver yo lo mido y una vez que lo mido lo posiciono en la en la carta dinamométrica si veo que está muy por arriba puedo agregar peso y si veo que está muy por abajo puedo quitar contrapesos para que el contrapeso siempre esté nivelado en la zona central es importante que el efecto de los contrapesos siempre esté en la zona central porque si no estaría favoreciendo a una de las carreras bien respecto de la otra siempre es importante que favorezca un poco la carrera ascendente pero que la favorezca un poco nada más si está mal contrapesado el sistema funciona terrible bien lo que tenemos obviamente es poder determinar la carrera del mástago fíjense desde acá hasta acá por supuesto y después puedo determinar otros elementos como el peso de las varillas y el peso de las varillas más el peso del fluido en dos pruebas distintas primero vamos a hablar de el peso de las varillas y el peso del fluido cómo lo determino a través de la prueba de la válvula móvil en qué consiste en la carrera ascendente cuando yo llevo dos tercios no perdón cuando llevo tres cuartos de la carrera ascendente en la superficie apago el equipo y lo freno con los contrapesos siempre levantado en 90 grados y allí mido el peso que nosotros tenemos ese peso va a ser el peso de las varillas más el peso del líquido que me está sosteniendo la válvula móvil una vez hecho esto se activa el sistema nuevamente los contrapesos ruedan arranca todo otra vez y puedo terminar el peso de las varillas ahora como con la prueba de la válvula fija es lo mismo pero en el otro lado en la carrera descendente a los tres cuartos de la carrera apago el equipo y se frena nuevamente con los contrapesos a 90 bien gracias igualmente se entiende que queda a 90 grados entonces una vez que queda a 90 grados ahí puedo medir el peso de las varillas ¿para qué me sirve esto? muy simple si yo el peso de las varillas más el peso del fluido sería este de acá arriba le resto el peso de las varillas me queda el peso del fluido y así puedo conocer cuánto volumen estoy produciendo en total conociendo la densidad del fluido puedo saber cuánto volumen tengo así es simple aparte estas pruebas de válvula móvil y válvula fija ayudan a determinar si las válvulas están funcionando bien o mal bien la idea es que este peso una vez que yo para el sistema se mantenga si veo que no se mantiene y disminuye constantemente es probable que las válvulas estén funcionando mal al menos la válvula móvil la válvula fija es medio complicado de tener pero la válvula móvil si se puede bien una vez explicada la carta dinamométrica de superficie voy a explicarles la carta dinamométrica de fondo bien que pasa con la carta de fondo esta carta dinamométrica de superficie como les dije anteriormente a mi me da mucha información pero del equipo de superficie si yo quisiera conocer información del equipo de bombeo de la bomba en si que está abajo bien no lo puedo hacer con la carta de superficie pero si lo puedo hacer con la carta dinamométrica de fondo como la obtengo muy simple lo que tengo que hacer es desestimar mediante unos programas de computadora la carta de superficie la puedo modificar entonces la altero para que no me muestre los resultados de varilla para que no me muestre los contrapesos para que no me muestre un montón de cosas y después de un rato de procesamiento me da como resultado la carta de fondo que es una carta que me va a ayudar a mí a determinar el comportamiento de la bomba y podemos determinar que problema presenta la bomba en el fondo ¿si? bien ahora vamos a ver un pequeño videito acá y lo voy a ir pausando para digamos esperen un minuto lo voy a optimizar para videos ahí va no van a escuchar nada no importa la idea es que digamos la idea es que ustedes puedan ver el video y yo le voy a ir poniendo pausa y lo vamos a ir explicando de a poco espero que me deje reproducirlo porque las veces que he querido reproducirlo no me no me ha dejado y ahora se volvió el despido de culpa se me salió de nuevo estoy esperando que se me se me vuelve a cerrar la aplicación por alguna extraña razón cuando quiero compartirles algo se me ve como que se traba un poco a ver si me deja ahora nada más que la optimice para video para que se pudiese ver un poquito mejor el video y me veo como que no en duda no me ha dejado no me lo envía a hacer Y ya está. Se volvió a salir. Sí, sería lo ideal verlo por YouTube, pero la idea es que quiero ir pausándolo y comentándoles cada cosa, porque no, no, no. La idea es ir viendo cada uno de los problemas que presenta. El sistema y cómo lo podemos solucionar. Sigue andando muy mal. Sigue andando muy mal. WebEx, ya está andando medio mal hoy día, no sé qué le pasa, pero bueno. Bueno, vamos a probar una última vez, a ver si me deja compartirlo ahora. Bueno, parece que dejó. Bien. Fíjense, acá lo que tenemos, espero que se esté viendo. Sí, se ve, tiene. Acá lo que estamos viendo es básicamente una carta inagógica normal. Acá está poniendo una bomba de manera perfecta. Es un tipo de instrumento. Fíjense que estamos hablando de una carta de foco ideal. No, 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 no. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si me deja compartir esto ¡Suscríbete al canal! 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 Por alguna razón Webex está andando muy, muy, muy mal No me deja compartirle cosas, no sé por qué Está andando medio, medio mal Bastante mal Bueno, mientras tanto voy a seguir explicando A ver si puedo... Sí, está igual Sí, sí Sí, así de complicado Vamos a ver si la me deja compartir No sé por qué, no sé por qué está andando tan mal A lo cual Bueno, ahí parece que está Bien Entonces para seguir Sí, para seguir explicando Fíjense que acá tenemos el ancla libre y eso me afecta constantemente a la carrera ¿Cuál es la única solución? Fácil Ponerle un ancla Ya está Fíjense con la diferencia entre este y el anterior En el caso anterior tenía el ancla libre En este caso yo no tengo el ancla libre Lo que sí tengo Es Un problema en el anclaje El anclaje está fallido El anclaje está mal ¿Bien? El ancla está constantemente Constantemente Moviéndose Fíjense En el problema descendente Y aquí se va un punto Y eso me produce Lo que usted está viendo allí en la carta del poca ¿Cuál sería la solución? Y Fijar un poco mejor el ancla Evidentemente Si no toqué el ancla Está floja Lo ideal es fijarla con mayor firmeza Bien En estos casos vamos a ver El sistema Que es lo que habíamos visto anteriormente Y Fíjense ahí La carrera descendente Ya comenzó Pero Comienza la carrera descendente Y el sistema Por más que comience la carrera descendente El sistema no El sistema no No permite que se abra la válvula móvil Debió a la presencia de gas que hay allí ¿No? Debe ser Hay bombas Como la que estamos viendo en este caso En donde Se llena completamente de gas Y es prácticamente Imposible Imposible Producir Se estanca la producción Debo gastar en los casos del tipo gas Lo que ya mencionamos anteriormente Fíjense No pasa nada En este caso Es el caso en donde Tengo algunos problemas en las palas Principalmente En esa gas Acá donde tengo O en el barril de la bomba En su efecto ¿Qué pasa? Cuando pasa en el barril de la bomba Tiende a quedarse agarrado Porque tiene Estar Un diámetro menor Tiene que pasar Y salir Obviamente la solución Es cambiar el barril Este que vemos Pasa lo contrario El barril Tiene una orificación Más grande Se ve traducido Cuando yo voy subiendo A una plática de carga ¿Por qué? Porque El pulmimiento aumenta En este lugar Y voy perdiendo El pistón Pierde parte del fluido Y tiende a Volver hacia el barril ¿Se entiende? ¿Cómo he visto esto? Simple De nuevo Cambiando el barril De la bomba Fíjense que solamente La carrera Ascendente Y salida de la fe ¿Qué pasa acá? Que tengo un problema En la válvula Fija Fíjense Estoy perdiendo carga Estoy perdiendo Un montón de fluido Por la válvula Fija Como lo arreglo Saco la válvula Fija Y la válvula En este caso Al revés Voy perdiendo carga En la carrera Ascendente ¿Por qué? Un juego Muy simple Porque la válvula Está andando mal Si la válvula Funciona mal Hay que cambiarla Puedo retirar Y cambiar la mano Bien Bien Y eso sería todo Lo que respecta A Digamos Eso sería todo Lo que respecta A A A estos problemas Que le he mostrado De todo lo que hemos estado viendo Hay algo que quiera consultarme Porque si no me equivoco Si exactamente Esta era la última diapositiva Esa es donde teníamos Las cartas de fondo Y demás Y con eso habríamos terminado La clase No sé si Quieren consultar algo Si Tienen alguna duda O Lo que fuera Bien Buenísimo Bueno Entonces con eso Daríamos fin a la clase Con eso ya Ya estaríamos Y lo único Que tienen que hacer Para la semana que viene Es El cuestionario De la unidad Número 9 Que quedaba Digamos Eh No recuerdo Del número Actual Ahora Pero Es el único Cuestionario Que queda De la unidad Número 9 Eso sería todo Por esta semana Así que Bueno Si no tienen ninguna duda Nos estaremos viendo Hasta la semana que viene